Patti Navidad nos comparte en exclusiva a que se siente acosada, pero no por alguna persona, sino por la tecnología. Todos los acosos yo los veo como, pues que son terribles, pero no tan cruel quizá como el acoso electrónico. La gente casi no conoce de qué se trata este tipo de acoso. Piensan que cuando yo me refiero a acoso electrónico es de las redes, y no. Este no se lo deseo yo a nadie, para mí es mucho peor que el otro. Esos tipos de acosos, este sí, por mucho tiempo me, no solo me marcaron, me detuvieron, me enfermaron, me casi aniquilaron. La actriz como nunca habló abiertamente sobre el acoso electrónico que ha sufrido, y que le ha traído problemas de salud y señalamientos de la gente. Tiene que ver con la tecnología. Con, ay, espérame. Tiene que ver con descargas de radiación electromagnética, sistema central nervioso y lo neuronal. De ahí se derivó el estrés que me llevó a tener un prolactinoma en la hipófisis. Además, son temas que se conocen poco. Entonces, es difícil luego hablar de ellos, porque como hay muy poca información y muy poco conocimiento, se pueden tomar luego como que las personas tienen problemas mentales, como también me lo han dicho en el acoso psicológico, que también lo han dicho medios de comunicación, inclusive programas de televisión, compañeros, ustedes, que me han calificado o me han puesto títulos de una enferma mental o drogadicta o etcétera, etcétera, ¿no? Por hablar de temas que desconocen ellos. Patty está consciente de que no todos piensan como ella, pero pide respeto a su postura, así como ella respeta la opinión de los demás. A mí nunca me ha importado ser diferente o ser atrevida si tú quieres, porque habemos muchas personas diferentes, pero que no se atreven a expresarlo por miedo a que les pase como a mí, a que te señalen, te juzguen, te bombardeen, te descalifiquen y etcétera, ¿no? El acoso cibernético ese sí me da un poco de risa, porque la verdad es que no me afecta. Lo único que me afectó fue que ya no me dejaron abrir cuentas y me quitaron como cinco en el Twitter y me cerraron Instagram también por pensar como pienso y por ser como soy. Yo soy Mariela Terrones y que venga la alegría fin de semana.